La Virgen de Guadalupe ha venido a traerte un mensaje, escucha por favor. Hola que tal queridos hermanos, me da mucho gusto saludarlos, hoy nos encontramos en este momento de oración para realizar una bella oración a nuestra Virgen de Guadalupe, madre de todos nosotros, para que nos ayude en algún problema que podamos tener. Sin antes agradecerles por acompañarnos diariamente con nuestras oraciones y también me gustaría invitarlos que nos ayuden a compartir para que nuestras oraciones no mueran. Comencemos con un Ave María para mostrar gratitud a nuestra Señora Virgen María. Comencemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querida Madrecita de Guadalupe, hoy estamos ante ti para alabarte. Virgen María, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por todo lo que nos has ayudado y nos ayudarás. Tú eres única, tú ayudas a cuanta persona acude a ti necesitando tu misericordia. Por favor atiende nuestra súplica, porque tú eres maravillosa y nosotros te amamos, te llevamos en nuestro corazón. Tú lo sabes, te tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, te tenemos presente y en ti depositamos nuestros sueños y nuestros anhelos. Porque en ti confiamos, señora, madre querida, gracias por estar aquí con nosotros, por dejarnos sentir tu presencia. Gracias por cuidarme a mí y a mis seres queridos, permanece siempre cerca de nuestro hogar y ayúdanos en todo lo que hagamos. Ten compasión de nosotros, ten compasión de nuestros problemas y sé nuestra esperanza en los peores momentos. Santísima Madre María de Guadalupe, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu divina y santa presencia, rogando como siempre por tu santa intercesión. Te pedimos, Madrecita, por la salud y protección de cada una de las personas que amamos. Por favor, no nos desampares, bendita Madre, Virgen de Guadalupe, por este nuevo día, en ti ponemos todas nuestras esperanzas y tú se las lleves a tu hijo Jesús. Y juntos, hagan las maravillas que hacen. Bendita eres, Morenita, nuestra Madre Celestial, Madre Nuestra, por favor, envuélvenos junto a nuestras familias y ayúdanos a salir victoriosos a cualquier tipo de prueba que esté tocando en nuestras vidas. Bendice este día, llénalo de mucha sabiduría, paz y tranquilidad. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Piadosísima Virgen María, por favor, te pedimos por la paz del mundo, que no haya hambre, que no haya guerras. Te pedimos por toda aquella gente que no tiene un hogar, que no tiene que comer, por esos niños que están solos, abandonados. Por favor, protégelos, no los dejes solos, ruega por nosotros. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto, como verdadera Madre que eres, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden compartirnos su petición y su nombre para pedir por ustedes. Antes de terminar, los invito a suscribirse a nuestra página para que se unan a esta gran familia que pide unos por otros. Esta oración es muy poderosa, verás que con fe, antes de lo que piensas, estará hecho realidad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así sea.